Es importante para mantenerse saludable. Para estar saludable es comer bien, mantener el peso y hacer ejercicio regularmente. Para estar saludable es no beber cervezas, alcohol y no fumar. Para estar saludable es mantenerse activo y combatir las enfermadas. Para estar saludable, lo que todos deberíamos aspirar. El mantenimiento de su salud. Comer bien. Su dieta debe incluir cereales, verduras, frutas, productos lacteos y carne y frijoles. También se mantenga alojado de los alimentos mucho azúcar como dulces y refrescos. Yo recomiendo que tu bebas agua. No refrescos. También es malo que tu comas alimentos azucarados. Coma tres comidas al día, desayuno, almuerzo y la cena. También debe establecer un objetivo por sí mismo con la cantidad de las calorías que consume por día. Aunque algunos alimentos pueden ser malos para usted, usted debe tratar a ti mismo a veces. Ejercicio. Ejercicio. También debe colocar a mi toe de las manos y las piernas en la actividad física que estaba apuntado así mismo en la dirección correcta para el estilo de la vida más saludable. Te aconsejo a que haga ejercicio porque es muy importante a tu salud. El alcohol tiene un efecto negativo en el cerebro y el cuerpo. El exceso de consumo del alcohol puede conducir a efectos en su cuerpo duradero y, en algunos casos, la muerte. Fumar es otro caso de permanecer lejos del fin de mantenerse saludable. El fumar afecta el cuerpo y los pulmones de una manera negativa. También afecta a la apariencia de los dientes, la piel y la garganta. Con el fin de informar lo que necesitan sus pulmones y por el tabaquismo que está prácticamente matarlos. No es necesario que las personas deban fumar o consumir alcohol y yo recomiendo tú no fumes o bebas alcohol. La enfermedad está a nuestro alrededor, pero si lo detecta, la salud se pone. Los enfermedades incluyen la fiebre, gripe, resfriado o una infección. Si se enferma, asegúrese de visitar un médico y que le ayudará. Ellos se cuidan de ustedes por echar un vistazo y, dependiendo de su enfermedad, le prescriba un médico mente. Si el médico le recomienda que tomes antibióticos o otros pastillos. Si no vas a la oficina de los médicos que están poniendo a otros en riesgo de contraer la enfermedad. Hay maneras de prevenir la progresión de la enfermedad. Lavarse siempre las manos. No tosa y estornude en las manos. Beber abundante de agua. Y mantengas alejado de los permanentes. No es necesario que mantenga saludable, pero es beneficio. Mantén sana. No, no sé. Gracias.